Hola, ¿cómo están? Soy Miriam Aguilar de Medida en un Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar este riquísimo quequito de arroz. Miren, la receta es una receta brasilera, se hace con arroz crudo y todo lo hacemos en la licuadora. Lo único que tienen que tener en cuenta para programarse es que el arroz así crudo lo tenemos que poner en remojo desde el día anterior y luego así crudo, bien remojado, van a licuadoras con el resto de ingredientes y tienen este riquísimo quequito. En la descripción del video ya saben, tienen la lista de ingredientes así como el link al blog por si quieren ver la receta, el procedimiento en un formato que pueden imprimir. Y si están interesados en ver cómo hacemos este riquísimo quequito de arroz crudo en la licuadora, entonces los invito a seguir viendo el video. Ok Miriam, tengo acá dos tazas de arroz, es arroz crudo, arroz normal con que hacen el arroz diario en sus casas. Esto lo vamos a cubrir de agua y lo vamos a dejar en remojo de un día para otro. Miren, al día siguiente así está nuestro arroz, entonces esto de acá lo voy a colar y le voy a retirar todo el agua. Ya está bien coladito, ven cómo se ha hidratado, entonces vamos a hacer nuestra masa. Muy bien, en la licuadora vamos a poner tres huevos, media taza de leche, media taza de aceite vegetal, yo uso aceite de girasol, pueden usar cualquier otro. Una taza de azúcar, pueden ponerle un poco más o pueden ponerle un poco menos ya a gusto de ustedes. Entonces, lleva un cuarto de taza de queso parmesano rallado. Sí, queso, queso parmesano que está recién rallado. Y aquí vamos a vaciar nuestro arroz. Ya miren, hasta ahí es la receta básica, solo le falta el polvo de hornear que se agrega al final. Pero yo a esto le voy a agregar además una cucharadita de vainilla. Si ustedes quieren, se la ponen. Si no quieren, no se la ponen. O si quieren, le pueden poner ralladura de limón o ralladura de naranja. Ahora, ¿esto qué vamos a hacer? Esto lo vamos a licuar. Bien, lo hemos licuado por unos cinco minutos en intervalos. Ya no, no fuercen su licuadora. Si su licuadora no tiene mucha potencia, hay que hacerlo por intervalos de un minuto. Bueno, ustedes ya conocen sus aparatos, ¿no? Entonces, miren cómo queda. Lo que les dije es, al final, le agregamos una cucharada de polvo de hornear. Vamos a mezclarlo. Muy bien. Y esto, vamos a darle una última licuada. Bien, entonces, ahí está ya nuestra masa bien licuada. Quiero que la vean. Quedan aquí algunos grumitos del arroz. Si ustedes tienen dudas de esos pedacitos, entonces pueden colar la masa. Ahora vamos a vaciar esto en nuestro molde. Miren, tengo aquí un molde de seis tazas de capacidad. Mire, 22 centímetros de diámetro y de alto, mire, 10 centímetros. ¿Qué he hecho? He engrasado el molde y lo he espolvoreado con pulpa de almendras. Si han visto, nuestra masa no tiene gluten. Si en su casa hay gente que no puede consumir gluten, entonces les recomiendo que enharinen, como otra cosa, que no sea harina de trigo. Si en su casa no tienen problemas de gluten y simplemente les provoca hacer esta receta, entonces le pueden echar harina de trigo como cuando engrasan y enharinan cualquier otro molde para cualquier otra receta. Bien, entonces yo ahí voy a vaciar mi masa. Ahora, esto va a ir a un horno que lo tengo precalentado en 400 grados Fahrenheit, 200 grados centígrados, por 30 a 40 minutos. Ustedes ya saben, ponen el probador, si sale limpio es que ya está. Miren, 40 minutos más tarde, así está nuestro quequito. Ha crecido bastante bien. Está lindo. Vamos a dejarlo ahí que repose unos minutos, que baje bastante la temperatura un poco y lo desmoldamos. A ver, miren, lo hemos desmoldado acá en la rejilla para que enfríe. A por lo que dice, siempre tenemos que esperar que enfríen totalmente, pero vamos a cortarlo para que lo vean, ¿sí? Sale así, súper esponjocito, suavecito. Sale muy, muy rico, se lo aseguro. Miren, no se preocupen por el besito parmesá, de verdad no sabe a queso. Cualquier duda, ya saben, me ponen un comentario y yo feliz de responderles. Y ya saben, si les gustó mi video, no se olviden de darle like y sobre todo suscribirse a mi canal. Gracias.